chicos vengo del clan españa me he colado en su sistema y les he encontrado unos documentos de vídeo y audio claro muy importantes donde se ve claramente cómo hacen sus sus ojeadas como ojean a los jugadores y como hacen los fichajes lo voy a dejar a continuación yo me voy no vaya a ser que me pillen que todavía estoy en su casa fijaos pone carrascos a gaming pero en su casa venga hasta luego buenos días red qué pasa quién tenemos hoy por aquí un tal juan mano sí sí tenemos a juanma este tío es una máquina jugando ya verás está el nivel 10 pero vamos lo va a petar lo que pasa es que es un poco 8-0 pero en españa también aceptamos de vez en cuando a choceros no también el mister este también lleva dos hijas pero bueno este ya mira lo que me tiene por ahí está bien preparada la choza de bárbaros nos vamos a perdonar vamos a ver cómo juega y si ganan lo lo fichamos para la españa o por lo menos le tiramos la caña no le pedimos el currículum y eso vale vale pero los 8-0 si es que luego nos traen mala fama y es que tampoco nos conviene tener estos ceros en el clan tú tú has pensado eso bien si si tú no te preocupes que los 8-0 mira yo encima lleva gigante nobles es que lo tiene todo para para tener mala fama pero fíjate si se consigue defender de ese caballero lo fichamos eso no es la mejor defensa del mundo no una bola de fuego un caballero tampoco que sea un hacha el chaval es verdad marchó ahora que lo dices vale pero fíjate la torre que casi se ha tirado con un caballero y un barril pero fíjate él mientras estaba con el gigante noble por el otro lado que encima lo está ralentizando ese mago de hielo y le está saliendo a las mismas labillas porque ahora encima te ha puesto otro horno y poco a poco se va a quitarle el mago de hielo espérate que a lo mejor tira la torre y madre mía que si yo te digo que juanma este es un maquina hay que hay que seguir observando bueno bueno vale vale vamos a seguir observando por lo menos esa torre de la izquierda la tirará el compañero míster espere pues ahora juanma tiene un problema a ver a ver cómo seguimos haciendo esto porque a mí no me darán buena espina eh yo creo que si venga vamos a dejarle que gane si gana lo fichamos seguro pero es que ya te digo que yo estoy en contra de los choceros vamos a tener que someterlo a votación entre todos porque los choceros vale vale vamos a ver vamos a ver pero por lo menos la choza le está saliendo mira por lo menos poco a poco esos duendes van llegando 175 de vida a la torre y con un poco de suerte la termina de tirar le han puesto las choceras es bárbaros es que ahora encima es que no se esperan en el último minuto es que es un maquina este es ahora el y si este te va a tirar la torre en cero como había ya dicho ya la tengo tira porque porque te voy a atacar con el otro bueno pero vamos a ver tú este tipo de experimento me gusta ya te digo yo que los enchufes a mí no me gustan como este tío se lo enchufe te lo vas a comer con patatas eh el cero coma de los tiros del clan este no me gusta eh a ver ahora encima se va a comer el barril ese si mira fíjate barril bola de fuego que hace me acaba de poner un mega minion para defenderse del barril y esa torre al final la ha tenido que tirar llorando y gracias eh como nunca de esta partida no lo ficho eh ya te digo yo beto de jefe aquí yo pongo aquí otto a mi beto y este tío el otro vale vale tú tu beto veta lo que quieras pero es que vamos a ver es que tampoco es tan fácil ganar no porque a lo mejor el tío que tiene enfrente es un italiano de los mejores no no es tan bueno eh así que no mira ya lo tiene casi a ver venga yo te digo que venga va si gana si gana lo fichamos si lo gana venga no lo vemos más a ver bola de fuego lo tiene lo tiene hecho eh mira bola de fuego luego la está rotando si es si es listo lo que tienes que hacer ahora es poner un gigantro le hay en medio y ya lo tiene mira que no se defienda del caballero que a ver pero se va a defender para que te sigue decidiendo creo que no jamás va jamás no me está viendo no creo que no lo vamos a terminar de fichar venga la princesa la princesa vale mira ya tiempo que nos hemos agarrado de papel te quedas en tu casa no te quedemos en casa de españa venga hasta luego mira charly mira quien te traigo ahora fíjate nivel 7 es chino lo importamos lo hacemos la nacionalidad y tenemos un jugador de 10 y aquí todos contentos juegan en españa y vamos no se si es coreano o chino pero ya verás que juega bueno red no me intentes volver a vender la moto como en el Juanma de antes que el Juanma de antes era muy malo menos mal que no lo hemos fichado este que está jugando contra un perrito o algo que no hace nada más que decir guau madre mía bueno desde luego este tío es el nivel 7 pero tiene las legendarias al dos eh no no ya verás pero fíjate lleva nivel 7 pero claro para que te la legendaria buena pero fíjate a esa legendaria le acaba de sacar el content perfecto que es el ejército de esqueletos pues fíjate le saca al verdugo de hecho fíjate te tienes que fijar bien eh le saca al verdugo que ahora encima luego con para el saboso de lava ese es lo mejor porque cuando ahora encima con un clon lo vuelve a matar cuando salgan los pubis los dejan super parados parece que la fuerza de tibuga del hacha la esta aprovechando perfectamente a su favor este tío bueno este tío hay que ficharlo pagarle un buen sueldo y traerlo aquí con la nacionalidad bueno bueno ya veremos eso de la nacionalidad a ver como nos sale porque importar chinos no es nada caro ya les iba este no se si es chino o es coreano no parece letras chinas tu que dominas de eso que es eso si chino chino vale pues ya veremos los papeleos vamos a ver que tal porque si le gana un nivel 9 y aún encima me lleva un mazo de saboso con globo que hasta ahora hasta ahora que lo parte va a ser va a ser la cosa interesante vamos a esperar a ver que tal si si ya verás porque ahora en la defensa que le va a plantear el otro seguramente sea sea dura y este tío lo va a solventar pero vamos bueno bueno eso es verdad ahora encima el mega minion ese está quemado con el dragón ahora el dragón infernal sigue avanzando que este tío es mañana que va a tirar al tronco y los destroza tampoco es que ha apurado así mucho el tronco pero bueno mejor porque si no ese dragón se quedaba se quedaba adiós mira mira el dragón al que le tira la torre con el dragón bueno pues si es bueno si se la tira al otro rafadado jajaja madre mía que te va a susto la tira la torre con el dragón o sea un nivel 7 que está huyando a un nivel 9 oye vale oye este tío ya sé que tiene que ser al 2 pero bueno yo también tengo legendario claro pero tú eres nivel 13 y al 10 también claro será el 5 y al máximo 5 vale 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 mira mira a ver si es el dragón es que le va a prender el fuego al otro dragón madre mía si es que entre entre hermanos no se tienen respeto dragón se ha cargado a dragón entre hermanos dragones no jaja que chispa tienes eh si es que eres una máquina ya ya yo de mayor mechero ya me lo dicen mucho bueno a ver porque ese globo lo tienes jodido no no sé yo si lo mejor para venderse de nuevo va a ser ese verdugo ah bien bien que ha pasado madre mía si es que el tío es manco el alien sepere este es un poco vaco porque ha echar la duplicación a tomar por saco se nos ha llegado el globo es un poco lerdo no sé si es que no y mira y sigue ladrando es que yo creo que este tío tiene complejo de perrete jaja es un perrete pero que no tiene yo creo que sí que va a venir al chino madre mía diversite y está comprando la partida de principio a fin que se va a llevar en las dos colores si me descuidas y no le va a conseguir el otro a hacer nula pues si si la verdad es que el chino el chino ay madre mía yo encima con rayado que ha tirado no sé si ha tenido suerte ahí o es que ha medido bien el este tío ve el futuro ya te lo digo el rayo para tirar al globo ahí va madre mía que ha duplicado madre mía cuántas cosas hay ahí ahí no tiene verdugo no uno ahí no tiene ahí tiene un problema pues está complicando las cosas a nuestro amigo chino mandarino por cierto como se llama chino ¿tú tienes algún traductor o algo para traducir eso? porque yo es que no sé escribir no no hay manera no sé cómo se pronunciaría eso porque aquí oye chino y a los de super será el jonas le podemos pedir el teléfono ¿no? luego contactamos con el jonas y le pedimos el teléfono de este chino pues claro habrá que decirle al jonas como se llama madre mía espérate 464 vidas que se le acerca ya lo va a dar adiós que problemón madre mía se va a brillar ahí el festival de la explosión madre mía mis 600 mil 300 bu qué problemón tiene hemos dicho que si ganaba lo fichábamos no pero esperate que si no gana ¿qué hacemos? sí sí pero mira ahora tira al verdugo que lo tiene seleccionado ha ganado de milagro venga venga charly ve ve pidiéndole el teléfono al jonas que a este tío lo fichamos venga vale vale yo llamo al álvaro y me da el teléfono del jonas ahora mismo venga ya que hayamos terminado la jornada charly hasta luego que se te dé bien la noche Chau!